El objetivo de este workshop es poder reforzar el concepto de valor compartido con casos y con ejemplos prácticos para saber cómo es que se genera y cómo generarlo también nosotros y nosotras en nuestras empresas. Pero para ello necesitamos un compromiso previo. Como esto se trata de un taller, vamos a tener algunas actividades en las que vamos a hacerles preguntas, en las que vamos a poder trabajar en grupo. Entonces les pedimos que puedan participar activamente durante toda la sesión, tanto en las actividades personales como en las grupales, porque en cada bloque vamos a tener algo que llevarnos. Entonces, las caras que van a ver más que las de nadie en esta sesión son las nuestras. Nos acompaña Dane Smith, Managing Director de FSG, María Marta Javich, Social Impact Consultant de FSG también, Miguel Inchaustegui, Director Independiente, Candente Cooper, y Benjamín Quijandría, Director Ejecutivo de SAMI Cluster Minero. Y yo, Paloma Martínez, Jefa de Proyectos de IPA de Asociación Empresarial. Nosotros vamos a dividirnos los bloques para poder trabajar junto a ustedes y poder transmitirles todo nuestro conocimiento, compartir ejemplos y poder conversar. El programa del día de hoy es el siguiente. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de la iniciativa, qué cosas y empresas que transforman el Perú, y vamos a ir luego a qué es valor compartido. El ciclo virtuoso que genera el valor compartido. Luego vamos a tener un momento de aplicar nuestros conocimientos y vamos a tener en el quinto bloque una herramienta que nos va a ayudar a identificar si nuestras iniciativas son o no de valor compartido. Finalmente, una pequeña información acerca de cómo postular a Empresas que Transforman el Perú, que como saben, tiene sus postulaciones abiertas hasta el 16 de junio. Entonces, ¿qué es Empresas que Transforman el Perú? Empresas que Transforman el Perú es una iniciativa que inició el año pasado, mientras estábamos en pandemia, a raíz de la preocupación de Asociación Frida y Manuel Delgado Parker y de IPAE, Asociación Empresarial, acerca de cómo le podemos dar a los empresarios, a las empresarias, una nueva forma de generar negocios mientras desarrollamos al país. Para hacer esto, contactamos a FSG, la consultora internacional de Michael Porten y Mark Kramer, para que nos ayuden en esta iniciativa. Lo que hacemos cada año es reconocer a las empresas que estén logrando tener iniciativas de valor compartido. Y así, además, contar sus proyectos, sus iniciativas, cómo lo hicieron para poder inspirar a más empresas. Como les comentaba, nos acompaña la consultora FSG. Ellos son los encargados de evaluar las postulaciones de empresas que transforman al Perú desde su conocimiento, desde su especialidad. Michael Porten y Mark Kramer, en el 2011, a través de Harvard Business Review, lanzaron el concepto de valor compartido. Y ese es el concepto que estamos difundiendo ahora. Entonces, ¿qué es valor compartido? ¿Qué sucede? Cuando nosotros generamos empresas, nosotros tenemos oportunidades y desafíos de negocio. Sabemos que queremos abordar un desafío y generamos una empresa para hacerlo. Cuando tenemos esto, nos preguntamos, ¿cuáles son los desafíos y oportunidades de negocios que enfrentamos? Cada vez que creamos nuevos productos, cada vez que ampliamos nuestra empresa. Pero hay algo que sucede. Nuestras empresas no viven solas. Viven en un entorno. En un entorno que tiene necesidades sociales y ambientales. ¿Es cierto? Y vale la pena preguntarnos, ¿cuáles problemas sociales y ambientales existen en las áreas donde opera mi empresa? Para ver qué es lo que puedo hacer al respecto. Y es en esa intersección, en este lugar en donde se unen las oportunidades y desafíos de negocio con las necesidades sociales y ambientales, donde están las oportunidades de generar valor compartido. Y eso es muy importante, porque no se trata solamente de resolver las necesidades sociales y ambientales o solamente de hacer negocios, sino que tienen que existir y coexistir ambas partes. Pero hay otras formas también de generar impacto positivo y a raíz de las dudas que ustedes nos transmitieron el año pasado, hemos decidido mostrarles dos de las más grandes. Por un lado, la responsabilidad social corporativa y por otro lado, el valor compartido. ¿Es cierto? Ambas son formas de generar impacto positivo, pero tienen algunas diferencias. Y aquí se las mostramos. La responsabilidad social corporativa lo que hace es redistribuir el valor para satisfacer las necesidades sociales. ¿Y qué entendemos como el valor? Lo entendemos como el dinero que hemos ganado adicional en nuestras empresas, ponemos algún presupuesto, ¿no es cierto? Redistribuimos y regresamos a la sociedad. Además, ¿qué sucede con esto? Cuando hacemos esa redistribución, lamentablemente nuestro impacto es limitado, porque responde a recursos finitos, ¿no es cierto? Si se me acaba el dinero que yo tengo para invertir en esto, pues no podré seguir invirtiendo en el proyecto, en la iniciativa. Usamos el presupuesto de la responsabilidad social empresarial y traemos, por ejemplo, donaciones o personas que quieren invertir, que quieren donar su dinero, ¿no es cierto? Y finalmente, se asigna a equipos específicos de responsabilidad social empresarial, sostenibilidad o fundaciones. Normalmente tenemos un área en la empresa a la que asignamos estos recursos para poder hacer responsabilidad social corporativa. ¿Cuál es la diferencia con el valor compartido? El valor compartido crea oportunidades de negocio al satisfacer necesidades sociales. Esto es importante. Cuando resolvemos un problema social o medioambiental, estamos generando una nueva oportunidad de negocio, de generar dinero, de aumentar nuestras ventas, de reducir nuestros costos. El impacto, por lo tanto, es escalable, porque tiene un retorno al negocio, creando incentivos para expandir los programas. Entonces, si el presupuesto se achica y hay que cortar, el negocio no va a dejar de invertir en esta iniciativa, porque le está trayendo beneficios, ¿no es cierto? Esto no es algo que el negocio esté dispuesto a cortar. Además, usa presupuesto corporativo y de investigación y desarrollo, y además es interfuncional. Esto quiere decir que el valor compartido puede suceder en todas las áreas de la organización, no solamente en una. E incluye equipos de estrategia, de operaciones, de sostenibilidad. Todos podemos hacer valor compartido. Habiendo dicho esto, quiero mostrarles tres espacios donde existen oportunidades para nuestras empresas de generar valor compartido. El primero es cuando reconcebimos necesidades, productos y consumidores. ¿Esto qué quiere decir? Creamos productos o acercamos a los consumidores a nuestros servicios, mejoramos el acceso que tienen, atendemos clientes desatendidos o marginados. También podemos ver dentro de nuestra cadena de valor, redefinir nuestra productividad dentro de nuestra cadena de valor, resolver problemas en telos ambientales a través de cambios en nuestras operaciones. Y esto puede ser desde recursos humanos, desde marketing, desde procesos, etc. Y finalmente, podemos ver qué podemos hacer mejorando el entorno en donde operamos. ¿Qué está sucediendo a nuestro alrededor? ¿Qué está sucediendo donde estamos operando? Y aquí podemos mejorar la fuerza laboral, la base de proveedores, las instituciones en las comunidades donde la empresa opera. Acá sucede mucho esto de hacer alianzas, por ejemplo. Entonces tenemos estos tres espacios para observar y ver cuáles son nuestras oportunidades de generar valor compartido. De hecho, tenemos un ejemplo de cada una de estas oportunidades de las organizaciones, de las empresas que fueron reconocidas en la lista 2021, el año pasado. Por ejemplo, reconcebir necesidades, productos y consumidores. Tenemos el ejemplo de galletas nutriache. Estas galletas tienen como objetivo combatir la desnutrición y la anemia en niños, en madres gestantes, en adultos mayores, porque la desnutrición y la anemia es un problema social que hay que abordar. Sin embargo, estas galletas no simplemente se crearon y se dieron de manera gratuita, no es un proyecto de bienestar general, es un producto. ¿No es cierto? Es un producto que podemos encontrar en las bodegas, como cuando vamos a comprar la galleta que nos provoque, podemos encontrar las galletas nutriache ahí. ¿No es cierto? Y esto hizo que se pudieran expandir los puntos de venta en donde las galletas nutriaches se encuentran. Y además que mejoraran significativamente sus ventas. Entonces, ahí nuevamente vemos que están solucionando un problema social y están generando negocios. Nuestro segundo ejemplo es el de mujeres en red. ¿No es cierto? Que buscaba acortar la brecha de género, entrenando y contratando mujeres para hacer labor técnica de telecomunicación. Por lo general, las telecomunicaciones, las ingenierías, son espacios tradicionalmente masculinos. ¿Cierto? No hay una razón por la cual las mujeres no podamos estar en esos espacios. Simplemente es así como ha sido durante muchos años. Entonces, Mujeres en Red lo que hace es capacita a las mujeres y las contrata como técnicas de telecomunicaciones. Acortando la brecha y dándoles oportunidades de participar en estos otros espacios. Eso a su vez hace que esta empresa pueda tener más opciones de contratación. Antes solamente podía contratar entre un grupo de hombres. Ahora puede contratar entre un grupo más grande. Hombres y mujeres. ¿No es cierto? Y eso hace que la productividad de resolución de problemas técnicos haya aumentado y que tengan además un aumento en su capacidad de operación. Nuevamente, negocio y resolver el problema social. Y finalmente, para mejorar el entorno operativo de la empresa, tenemos a Proyecto Arcoiris. Y creo que nos acompaña Silvana, de Proyecto Arcoiris. ¿Estás ahí? Hola, Palo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Quiero aprovechar que estás aquí para que tú misma nos cuentes acerca del Proyecto Arcoiris. Buenísimo. Bueno, Proyecto Arcoiris es una iniciativa de Croma, nuestra empresa de pintura. Y lo que hacemos es intervenir espacios públicos con arte, color, para generar estos entornos que promuevan el desarrollo, que reforcen el sentido de comunidad, y que inspiren conductas y percepciones positivas como sentimiento de orgullo, quiero que mis hijos crezcan acá, me siento en un espacio protegido, y conductas como dejar de tirar basura, o un espacio, o uso más compartido del espacio, por ejemplo. Entonces, ya venimos haciendo varias intervenciones, como la del Cerro San Cristóbal, y todas las intervenciones que hacemos tienen mediciones de impacto del antes y después, y están basadas en estos hallazgos que tenemos de esta línea base, de cómo es el sentimiento de orgullo, qué pasa con las mujeres en la zona, cómo se sienten los padres respecto a sus hijos, el tema de identidad y demás, y todas estas conductas que pueden estar ocurriendo, son insumos, además de los culturales, para poder crear los bocetos y el arte que se pone en el espacio, siempre de la mano, con la comunidad, la comunidad es quien pinta, generalmente dirigidas por el artista, y es curioso, porque uno dice, ¿cómo la confianza vecinal crece con un pintado de un mural? Pero es que la pintura empieza a ser una excusa para que los vecinos se junten, para que el vecino le agarre la escalera mientras que la vecina pinta, entonces se crean vínculos de confianza, porque ahí estoy agarrando la escalera, o sea, si no, si no te la agarro cualquier cosa puede pasar, entonces se crean vínculos de confianza, empieza a haber conversaciones, de hecho en el cerro se empezaron a conocer los vecinos de abajo con los vecinos de arriba, entonces la pintura empieza a ser una excusa para juntarnos, para conversar, para organizarnos y demás, además también la pintura deja tener este rol de solamente ser un tema decorativo, para pasar a ser un tema que transforma percepciones, que transforma sentimientos, las personas valoran de nuevo su espacio público, usan más el espacio, comentarios como abrir la ventana y ver todo de colores es totalmente distinto, y estimula a la gente a limpiar, estimula a las personas a poner macetas, de hecho con los baldes que tenemos, entonces como que hay toda una suerte de efectos positivos que aparecen, y finalmente hacia el negocio empezamos a crear este awareness de que la pintura no es solamente un tema decorativo, sino de que tiene este impacto transformador en la comunidad, ¿no? Entonces, no sé Pablo, si ahí se me está olvidando algo del proyecto que quieras reforzar. No, perfecto, maravilloso, y en realidad esto que comentas de que la pintura ahora dejó de ser algo solamente decorativo, y ahora se convierte en un medio de generar comunidad, hace que la gente quiera comprar más pintura, y por lo tanto, bueno, ustedes nos ponían que les ha traído nuevos clientes, que ha traído incremento en la venta de las pinturas. Entonces, nuevamente, Proyecto Arcoiris está muy relacionado con el core del negocio, y les ha permitido seguir creciendo su negocio mientras generan este sentimiento de comunidad. Así que, nos encanta este proyecto, y es efectivamente un ejemplo de cómo mejoramos el entorno operativo de nuestra empresa. Muchas gracias, Silvana. Así que, con lo que hemos visto hasta ahora, tenemos una pequeña encuesta para ver si es que estamos ya tratando de entender mejor nuestro concepto de valor compartido. En un momento, le voy a pedir a Mariana que nos lance un poll, una encuesta en el Zoom, y básicamente, vamos a tener ejemplos, yo los voy a leer, y ustedes van a indicar si se trata de valor compartido o no se trata de valor compartido. Entonces, estén muy atentos, muy atentas, vamos a lanzar el poll. Mariana, por favor, adelante. Ahí está, y aparece en pantalla. Entonces, el primer ejemplo es, hablamos de una empresa de gaseosa que invierte 2.5 millones de dólares en el desarrollo de ventiladores mecánicos para pacientes de COVID-19. Con esto, ellos han logrado ampliar su cobertura de medios durante el 2020. Entonces, ¿estamos hablando de valor compartido o no estamos hablando de valor compartido? Ahí pueden empezar a votar. El segundo ejemplo es de Natura, una empresa de cosméticos que abre una nueva fábrica en Bolivia creando miles de nuevos puestos de trabajo. ¿Estamos hablando de valor compartido? Nuestro tercer ejemplo es el de Cemex. Cemex es una cementera. Ellos ofrecen a familias de bajos recursos en México acceso a créditos y asistencia técnica para proyectos de mejoramiento del hogar a través de su programa Patrimonio ONU. Y nuestro último ejemplo es Grupo Energía Bogota apoya la eliminación de minas antipersona en cientos de kilómetros de zonas rurales que bordean sus líneas de transmisión reduciendo costos al prevenir explosiones y protegiendo las vías de colaboradores y miembros de la comunidad. ¿Estamos o no hablando de valor compartido? Buenísimo. Entonces, he dejado compartir mi pantalla para poder conversar más cara a cara y explicar estos ejemplos. En el primer caso, la empresa de Gaseosa que invierte 2.5 millones de dólares en el desarrollo de ventiladores mecánicos para pacientes COVID-19 y que con esto ha ampliado la cobertura de medios durante el 2020. A ver, el 33% puso que es valor compartido y el 67% puso que no es valor compartido. Alguien que haya dicho que no es valor compartido ¿quiere compartir por qué no lo es? A ver, efectivamente, este primer ejemplo. Ah, Julia. Julia, adelante, por favor. Hola, buenos días a todos. Perdón que no prenda mi cámara, pero mi web está horrible. Gracias por este taller. Yo creo que no es valor compartido en este caso porque no es el core del negocio, no le está creando valor tanto al... Si bien efectivamente está dando un servicio enorme a la comunidad en un contexto en un contexto digamos de dificultad y de una emergencia y que es muy bienvenido y muy necesario todo eso es digamos no porque no sea valor compartido no suma valor si quieren valga la redundancia no está ligado al core del negocio de la empresa y no está creando un valor a largo plazo está solucionando una necesidad coyuntural. Muchísimas gracias, Julia. Es correcto, efectivamente, esto no está ligado al core del negocio es algo muy bueno por supuesto que es algo muy bueno. Sin embargo, ¿qué cosa está trayendo a la empresa tangiblemente? Sí, hemos ampliado la cobertura de medios pero ¿cómo esto ha afectado en el presupuesto de la empresa? ¿Esto ha traído mayores ingresos? ¿Esto ha reducido costos? ¿Esto no ha traído beneficios tangibles a la organización? Por lo tanto, es un proyecto que además es un proyecto que tiene principio y fin una vez que termine la pandemia, una vez que termine el COVID, ¿cómo se escala esto? No hay forma de llevarlo más allá. Entonces, efectivamente, estamos ante un caso en el que no es valor compartido. ¿Cierto? Es muy bueno, sin embargo, no es valor compartido. Nuestro segundo caso es el de Natura. Natura es una empresa de cosméticos que abre una nueva fábrica en Bolivia creando miles de nuevos puestos de trabajo. Aquí lo voy a comentar yo porque es un poco complicado este ejemplo, ¿sí? Algo importante es que todas las empresas, una vez que abren operaciones, una vez que inician, están generando empleo, están generando, están activando la economía, están generando cosas positivas para el lugar en donde están. ¿Cierto? Pero eso que generan es orgánico. Automáticamente sucede cuando abrimos una empresa, cuando iniciamos operaciones. ¿Cierto? Valor compartido es darle un siguiente paso a eso. ¿Cierto? Y tratamos de resolver problemas sociales o medioambientales específicos a través de generar negocio. Entonces, en este caso, y de hecho el 38% de ustedes dijo que sí es valor compartido. En este caso, puede parecer que es valor compartido porque se están creando nuevos puestos de trabajo. Pero en realidad esto es algo que pasa orgánicamente en las organizaciones. no es valor compartido. ¿Cierto? Valor compartido es buscar cómo adicionalmente puedo resolver este problema social o medioambiental mientras hago negocio. Entonces, en este caso, no estamos ante un caso de valor compartido. Cemex. Cemex ofrece a familias de bajos recursos en México acceso a créditos y asistencia técnica para proyectos de mejoramiento del hogar a través de su programa Patrimonio Hoy. Y 93% de ustedes han dicho que es valor compartido. Así que quiero pedirle a alguien que haya puesto que es valor compartido que nos cuente por qué lo cree. A ver si alguien se anima como Julia lo hizo hace un momento. Bueno, si nadie más se anima lo comento yo. Pero todos han estado todos tienen razón en realidad. El 93% que puso que es valor compartido tiene razón. Este es un ejemplo específico y de hecho María Marta lo va a explicar a detalle en la siguiente sección pero solamente quería comentarles que efectivamente se trata de valor compartido. Y en el último caso Grupo Energía Bogotá apoya la eliminación de minas antipersona en cientos de kilómetros de zonas rurales que bordean sus líneas de transmisión reduciendo costos al prevenir explosiones y protegiendo las vías de colaboradores y miembros de las comunidades. Acá el 93% de ustedes nuevamente dijo que sí es valor compartido y están en lo correcto. Efectivamente es valor compartido. Grupo Energía Bogotá no tiene en realidad nada que ver con las minas antipersonas ¿verdad? Y eso es como pero no está relacionado al cor del negocio. Sin embargo que existan estas minas antipersonas que están además bordeando sus líneas de transmisión hacen que ellos tengan costos de prevenir explosiones de proteger las vías de sus colaboradores y miembros de las comunidades. Entonces al tener esta iniciativa de eliminación de minas antipersonas ellos lo que están haciendo es que están ahorrando costos. ¿No es cierto? Esto está impactando directamente en su negocio porque asumimos que si una de estas minas explota lo que va a hacer es malograr las líneas de transmisión va a tener repercusiones en colaboradores va a tener repercusiones en las personas de la comunidad y eso es un costo muy grande para la organización. Entonces efectivamente estamos ante un ejemplo de valor compartido. Hasta aquí no sé si voy a dejar de compartir la encuesta no sé si tienen preguntas o quisieran conversar sobre estos ejemplos. Pueden levantar la mano o incluso pueden dejar sus preguntas en el chat y vamos a tener espacios para responder estas preguntas cada cierto tiempo dentro del taller. como no veo ninguna mano levantada ah no ahora sí Lorena adelante Hola ¿qué tal? ¿cómo estás? Gracias a mí me queda un poco de duda sobre el primer ejemplo o sea yo marqué que sí sería valor compartido porque o sea yo lo entendía como si tienen como más visibilidad o digamos como esa idea de están ayudando podría aumentar las ventas entonces esa fue la razón por la que puse que sí y no me llega como a quedar muy claro en ese caso Ahí Lorena lo que sucede es que efectivamente tener mayor visibilidad podría aumentar las ventas pero ese podría es lo que hace que no necesariamente lo sea o sea es muy general ¿no es cierto? Tener simplemente presencia de marca no necesariamente está relacionado directamente con esa iniciativa además nuevamente se trata de un proyecto finito ¿no es cierto? Sucede en un momento específico en el que todo el mundo necesita ventiladores por el COVID se pone la planta se termina el COVID ¿y qué sucede con esa inversión en ventiladores? ¿qué sucede con escalar el proyecto? ¿cómo seguimos impactando positivamente? ¿no es cierto? Esa es la diferencia esa es la razón por la cual no es valor compartido no sé ahí si María Marta Dane o Miguel Benjamín tienen algo con lo que complementar Sí yo creo que tu respuesta era excelente Paloma y Lorena gracias por la pregunta lo que nosotros sabemos es que realmente no es valor compartido cuando el impacto positivo para la empresa es solo que mejora su reputación o fortalece o fortalece la marca queremos ver algunas indicaciones más concretas del impacto a través de un aumento de ventas o una baja en los costos a través de un cambio en el modelo de negocios gracias no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional Jorge ¿cómo estás Jorge? bienvenido hola Paloma buenos días con todos la verdad sí yo marqué Natura sí quizás porque Natura es una vícor y quizás no la manera en que está redactada la pregunta no no tiene toda la información este pero creo que sí es valor compartido porque si 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 creamos una empresa en este caso Natura es una vícor entonces Natura sí hace valor compartido lo sabemos pero el hecho de generar empleo es yo creo que es valor compartido eso gracias gracias Jorge de hecho efectivamente Natura es un caso específico tiene toda la razón y hemos puesto frases muy escuetas para el propósito de esta de esta reflexión ahí creo que Dane puede hacer una respuesta bastante más profunda adelante gracias paloma y gracias Jorge por el comentario y qué gusto verte con nosotros hoy bueno lo que queremos es verdad que Natura es un vícor y que Natura hace muchas cosas buenas para la sociedad y cuida bien del medio ambiente sabemos eso bien lo que queremos empatizar aquí es que el hecho de solo crear empleo no es un ejemplo de valor compartido porque si fuera realmente todas las empresas creen empleo ¿no? y así tendríamos ejemplos en todas las empresas entonces hay algunas cosas específicas en ejemplos donde podríamos pensar que una nueva fábrica o centro de distribución tiene aspectos de valor compartido si por ejemplo la empresa está pensando específicamente no solamente en ampliar su mercado pero está pensando específicamente nosotros queremos hacer una inversión en esta área porque va a crecer la economía va a crear nuevas oportunidades para personas y para gente y así está integrado el impacto social en su modelo de negocio pero solo el hecho de crear una nueva fábrica que permite acceso a un nuevo mercado eso no sería valor compartido muchas gracias Dane tenemos tiempo para una última pregunta antes de pasar a la siguiente sección si hay alguien que quiere hacer una pregunta adicional Enrique adelante gracias Paloma yo lo que creo escuchando las intervenciones anteriores es que en realidad son dos temas los que tienen que ver con valor compartido uno el tema de forma que es la intersección que tú señalabas entre la necesidad de la empresa y la necesidad de su entorno y la otra es un al interior de la empresa cómo se define la empresa en su propósito en lo que hoy se domina propósito entonces si su propósito es solo hacer utilidades para sí misma se limita si su propósito es además contribuir a su cadena de valor entonces se produce la intersección de manera natural y eso creo que es importante resaltar Muchísimas gracias Enrique es cierto lo que estamos justamente tratando de promover es que las empresas no solamente piensen en generar sus propias utilidades y hacer lo que tienen en una burbuja digamos en la que solamente ellas ganan la idea es encontrar lo que tú dices ¿no? cómo puedo llevarlo más allá a través de mi propósito así que efectivamente es encontrar estas oportunidades de resolver problemas sociales o ambientales a través de nuevos productos en mi cadena de valor o en el entorno en el que opero Muchísimas gracias Entonces vamos a hacer el pase a la siguiente sección María Marta tiene unos ejemplos un ejemplo súper interesante de Cemex y tiene bastantes cosas que contarnos Adelante María Marta Muchas gracias Paloma ¿Si me escuchan y ven mi pantalla? Perfecto Muchas gracias a todos por las preguntas y la discusión Yo soy María Marta Javich y soy consultora en FSG estoy en la oficina de Washington pero sí como Peruvan estoy muy contenta de ver que ya tienen bastante entendimiento sobre el concepto de valor compartido y que lo están tratando de aplicar en sus empresas para impulsar el desarrollo de nuestro país Pero bueno en esta sección les quería hablar sobre un elemento también muy importante del valor compartido que es el ciclo virtuoso Entonces como Paloma ya les comentó el valor compartido es una estrategia que genera impacto social e impacto empresarial ¿No? Pero muchas veces las personas quieren las empresas quieren lanzar ideas de valor compartido pero no pueden indicar con claridad cuál es esta conexión entre el impacto social y el impacto del negocio El ciclo este que ven en la pantalla motiva a las empresas a pensar cuidadosamente en ambos elementos el elemento del impacto social y el elemento del impacto al negocio y cómo vincularlos de manera más profunda ¿No? Entonces las estrategias de valor compartido son exitosas cuando se llega a crear este ciclo virtuoso en la estrategia corporativa Entonces podemos ver el rol del ciclo virtuoso en la creación de una estrategia de valor compartido Como primer paso una empresa identifica un problema social o ambiental que está teniendo algún impacto en su negocio ¿No? Por ejemplo es un elemento que no le permite a la empresa crecer como le gustaría o obstruye la eficiencia de su cadena de valor o le hace incurrir gastos innecesarios Es un problema que al ser solucionado por la empresa le traería un impacto económico financiero al negocio ¿No? Entonces esta interacción en la que está ilustrada en la parte superior del ciclo como se ve identificado por la flecha la creación del impacto social o ambiental que está en el círculo azul es lo que lleva a la creación del impacto al negocio que está en el círculo naranja El impacto al negocio puede incluir beneficios tangibles como son mayores ingresos mayor rentabilidad menor costo de operación reducción en riesgos y también adicionalmente puede incluir beneficios intangibles como mejores relaciones con la comunidad o con el gobierno Y nos queda en este caso el último círculo el de abajo ¿No? La conexión directa del impacto social al impacto empresarial es lo que le da a la empresa un incentivo para entender mejor el problema social y así poder crear más impacto social y más impacto empresarial Y eso es lo que se ve en la flecha que va del círculo naranja al verde La empresa considera ¿Qué más puede hacer para resolver el problema o escalar la estrategia que ya empezó ¿No? ¿Con quién puede formar alianzas para implementar la estrategia de una manera más efectiva que otros elementos puede incluir y al utilizar la innovación es que se cree este mayor impacto social lo cual lleva mayor impacto empresarial ¿No? Y se forma todo este ciclo virtuoso Entonces la innovación es lo que permite refinar la estrategia de valor compartido ¿No? Y la idea principal que nos enseña el ciclo virtuoso es que desarrollar una estrategia de valor compartido es un proceso iterativo ¿No? Hasta las empresas que son las que llamaríamos las más avanzadas en valor compartido no desarrollan e implementan una estrategia perfecta a la primera Siempre hay espacio para mejorar la estrategia y aumentar el impacto social y empresarial Entonces es importante continuar usando esta herramienta del ciclo virtuoso para seguir pensando en maneras de fortalecer todos estos vínculos ¿No? Las flechas y acelerar el ciclo virtuoso y así escalar el impacto social y el impacto empresarial Les doy algunos ejemplos para que comencemos a ver el ciclo de imposo en acción Me gustaría pedirles que participen en el chat diciéndome si esta iniciativa les parece que es o no valor compartido ¿No? Tenemos una empresa energética que financia un banco de alimentos para aumentar el acceso a comida saludable en comunidades rurales Los invito a titular en el chat si les parece que es una iniciativa de valor compartido o no estamos enfocados en ver si se ve ese vínculo entre la creación del impacto social y el impacto al negocio en este caso ¿Les parece que es un ejemplo de valor compartido? ¿Se ve este vínculo entre la creación de tenerle el banco de alimentos y alimentar a la comunidad? ¿Hay algunas respuestas? Perfecto Creo que estamos de acuerdo con que no es valor compartido ¿No? El banco de alimentos está fuera del core del negocio y es algo que podría ser reemplazado por otro programa no creo un incentivo para los directores de seguirlo de ponerle más dinero para poder expandir el programa y así tener mayor impacto social y al negocio Perfecto No es valor compartido A ver seguimos el siguiente ejemplo Una empresa minera lanza un programa de desarrollo de proveedores para diversificar sus fuentes de suministro y reducir sus costos En este caso ¿Qué les parece? ¿Es valor compartido o no? Se ve claramente el impacto al negocio en cuanto a la reducción de costos para la empresa minera Entonces esto crea un incentivo para los ejecutivos de la empresa de seguir invirtiendo en esta iniciativa para beneficiar a la comunidad pero también beneficiarse como empresa Y bueno para terminar esta sección sobre el ciclo virtuoso les quería contar un caso de estudio de una estrategia de valor compartido sobre CEMEX y CEMEX como sabrán es una de las compañías de materiales de construcción de cemento más grandes del mundo tiene más de 15 billones de dólares en ventas netas y lo que pasó es que a los finales de los años 1990 CEMEX en México identificó un problema social ¿No? Gran parte de la población de bajos recursos del país carecía de viviendas estables o completamente construidas Las familias de bajos ingresos en las zonas periurbanas de México no tenían el dinero suficiente para comprar materiales de construcción y así construir sus viviendas y mejorar su bienestar y su desarrollo económico y de las familias ¿No? Entonces CEMEX vio este problema social como una oportunidad de negocio esto es algo muy importante ¿No? sobre el valor compartido identificar un problema como oportunidad para el negocio Estas familias de bajos recursos constituían un mercado que CEMEX antes no alcanzaba Podían ser muchos nuevos clientes y así constituir un potencial de crecimiento para la empresa Entonces CEMEX decidió dejar de lado sus métodos tradicionales de hacer negocio e intentar implementar una nueva estrategia una estrategia de valor compartido para llegar a este mercado Entonces en el año 2000 nació una iniciativa que se llama Patrimonio Hoy que es un programa de membresía para clientes de bajos recursos interesados en mejorar sus viviendas Entonces CEMEX tenía la hipótesis que la barrera más grande para las familias de bajos recursos era una barrera financiera ¿No? Entonces la idea principal de CEMEX fue utilizar un programa de microcrédito En la primera iteración de Patrimonio Hoy existían grupos de tres personas que aplicaban a un programa de 70 semanas y se volvían parte de un grupo de microcrédito y el grupo se encargaba de pagar una cuota de membresía y el dinero se mantenía como crédito para la compra de un paquete de construcción en el futuro CEMEX implementó esta primera versión de su programa y vio muchos buenos muy buenos resultados sociales y empresariales En cuanto al impacto social vio que muchas nuevas personas habían logrado construir mejor sus hogares y habían nuevas viviendas también En cuanto al impacto del negocio hubieron más de 135 millones de créditos prestados y los consumidores estaban muy satisfechos lo cual los hacía llegar a más clientes Y teniendo estos buenos resultados CEMEX no se detuvo y acá vemos el tercer elemento importante del ciclo virtuoso Te digo por el ciclo virtuoso para seguir innovando y aumentar el impacto social y empresarial lo que hizo fue llevar a cabo una encuesta para consumidores de bajos recursos para entender en mayor profundidad cuáles eran las causas raíz del problema social y aprendió que no solo era un problema de falta de capital para los consumidores sino era también no tener buenos arquitectos e ingenieros disponibles para contratar entonces CEMEX aumentó otros elementos más a su estrategia de patrimonio hoy incluyó asesorías personalizadas para cada familia aparte del programa y también administradores de los grupos de microcrédito personas que eran locales de la comunidad que no tenían empleo y que podían ganar en base a los pagos de su grupo y que la gente ya conocía y les tenía confianza entonces con estas innovaciones se aumentó significativamente el impacto social y al negocio patrimonio hoy está operando hoy en día en 100 oficinas en México y en más de 5 países en Latinoamérica y también ha incrementado su impacto social y impacto al negocio en cuanto al impacto social ayuda a consumidores a construir sus casas tres veces más rápido y a un tercio del costo promedio nacional y construyen casas que llegan a ser valoradas a mayor precio en el mercado y también crean nuevos empleos de los cuales la mayoría son para mujeres y 50% son para personas sin experiencia previa que tal vez no hubieran conseguido otro trabajo y también con estas innovaciones logró tener mayor retorno en negocio el programa genera millones de nuevos clientes para CEMEX y CEMEX también incurre ganancias a través de los programas de microcréditos que son pagados a tiempo y la venta de sus productos patrimonio hoy es rentable desde el 2004 y es un gran ejemplo de una estrategia de valor compartido exitosa entonces ahora vamos a hacer una actividad para aplicar estos nuevos conocimientos que tenemos y nos vamos a dividir en dos grupos a discutir un caso de una compañía brasileña Fibria y estas discusiones van a ser lideradas por Miguel Lin Chauste y Benjamín Quijandría y vamos a estar en grupo por 20 minutos y después vamos a regresar a la plenaria general a seguir con el material Jane Smith Managing Director de FSG nos va a presentar una herramienta importante que puede ayudar a nuestras empresas a identificar si las iniciativas que tenemos son o no son de valor compartido así que después del grupo regresamos muy bien entonces vamos a ir casi ya a la parte final con Jane Smith que nos va a mostrar esta herramienta de identificación de valor compartido adelante Jane bueno gracias Paloma y es un gran placer poder estar con ustedes hoy vamos a pasar algunos minutos ahora para explicar un poco sobre una herramienta que ustedes pueden utilizar en sus empresas o en sus programas que ustedes hacen con empresas y si podemos pasar al próximo yo quería antes de presentar esta herramienta hablar un poco sobre algunos de los modelos mentales que existen sobre valor compartido entonces una cosa que nos preguntan a menudo es que ¿por qué debe haber un retorno al negocio? no es suficiente que haya un impacto social que y eso no es suficiente para tener valor compartido y lo que yo quiero dejar muy claro es que por definición valor compartido tiene que tener no solamente un impacto social y ambiental pero también un impacto en el negocio y además en el segundo punto es muy importante que haya esa conexión muy fuerte muy directa entre el impacto social y el impacto al negocio y la idea es que como María Marta ha explicado con el ciclo virtuoso algo especial realmente pasa cuando la empresa puede distinguir puede ver que existe esa conexión entre el impacto social que está teniendo y el retorno para la empresa y esa cosa especial es que la empresa empieza a pensar que bueno esa cosa ese problema social ese problema ambiental no es más una externalidad para la empresa pero realmente es una parte de su modelo de negocio es una parte importante de su entorno y que la empresa tiene una oportunidad para tratar de resolver ese problema y así mejorar su empresa así fortalecer su estrategia entonces yo quería dejar eso muy claro antes de explicar un poco nuestra herramienta si pasamos al próximo yo yo que y bueno y otros puntos antes de la herramienta bueno como resultado de eso del ciclo virtuoso podemos ver que realmente el valor compartido es da un posicionamiento competitivo para las empresas porque permite las empresas que realmente son dedicadas a explorar oportunidades de valor compartido de ver oportunidades de negocio que no pueden no pueden identificar sin pensar que esos problemas ambientales y sociales son realmente son una parte del entorno de la empresa entonces lo que hemos visto es que las empresas que se dedican a valor compartido descubren nuevos productos nuevas nuevos servicios que pueden ofrecer para resolver los problemas sociales y ambientales descubren nuevas formas de eficiencia en su producción en su distribución cuando piensan en mejorar esos problemas sociales y ambientales y que realmente esas estrategias ayudan las empresas a diferenciarse contra sus competidores bueno ahora finalmente pasamos a la herramienta nosotros llamamos esta herramienta el matriz dos por dos de impacto social y la idea es de usar esta matriz esta herramienta para ayudar a las empresas a mapear sus enfoques entre en las intersecciones con problemas sociales y ambientales y su negocio y de encontrar una forma para alinear sus esfuerzos entonces cuando se hace ese mapeo se debe ver que las actividades de las empresas son alineadas y que no son no quedan muy separadas no quedan muy dispersas ¿no? entonces si pasamos al próximo yo explico el matriz pueden ver que que el matriz tiene dos ejes el eje horizontal es el impacto al negocio el impacto al negocio entonces las actividades que quedan más hacia la derecha tienen más retorno para la empresa y se puede dividir esta matriz en cosas que tienen un retorno que es más que el costo de capital para la empresa y las actividades que tienen un retorno que es menos después existe este eje vertical del impacto social entonces las cosas que quedan más hacia arriba tienen más impacto social y las cosas que quedan más hacia abajo tienen menos impacto social y se puede dividir realmente el matriz en dos partes pensando que si las actividades son diseñadas para responder a las causas raíz del problema o si realmente están su poco principal es de responder a los síntomas del problema y si son más individuales en vez de ser más sistemáticas y yo voy a dar algunos ejemplos porque se puede ver que en estos cuadrantes hay actividades diferentes que las empresas pueden hacer entonces primero voy a dar nombres para estos cuadrantes la primera es negocios tradicionales entonces ustedes pueden ver ahí que eso son actividades que tienen un retorno para la empresa pero realmente no están ayudando a resolver problemas sociales de una forma sistemáticamente ejemplos aquí podrían ser cuando una empresa está haciendo un como puedo decir está por ejemplo ofreciendo fondos para ser sponsors de un de un torneo que va a ampliar su marca que va a tener un impacto en la reputación de la empresa entonces esas son actividades de marketing ¿no? Podrían tener un pequeño impacto social pero principalmente eso es algo de marketing y es un negocio tradicional la segunda cuadrante son las actividades de filantropía más sencilla relacionamento con las comunidades entonces ahí tenemos cosas que no tienen un retorno para la empresa y también están respondiendo a síntomas entonces eso no quiere decir que la filantropía no es una cosa buena muchas veces son cosas absolutamente necesarias y esperamos que las empresas buscan oportunidades para hacer más filantropía por ejemplo cuando están respondiendo a una emergencia están tratando de ayudar personas que están sufriendo en el momento eso sería un ejemplo de filantropía la tercera categoría es la responsabilidad social empresarial estratégica y ahí son las actividades donde la empresa no está buscando un retorno para la empresa pero está actuando de una forma más sistemática y más en escala para ayudar a resolver problemas sociales o ambientales y una cosa que es una característica de las actividades en este cuadrante es que muchas veces la empresa tiene que buscar esos aliados tiene que buscar socios y esos socios pueden ser otras empresas pueden ser el gobierno local el gobierno estadual o el gobierno federal pueden ser ONGs y la estrategia ahí es que la empresa está con sus aliados está tratando de resolver el problema en una forma más estratégica y está tratando de responder a las causas raíz del problema o de los problemas y en el último cuadrante tenemos el valor compartido que tiene un retorno para la empresa que es más que el costo del capital y a la vez está buscando resolver problemas de una forma más sistemática y una cosa que todos nosotros queremos empatizar con esta presentación es que sabemos que todas las empresas tienen que tener actividades en todos los cuadrantes si queremos que las empresas busquen oportunidades de valor compartido pero muchas veces todavía necesitan hacer cosas de filantropía obvio que tienen que hacer sus negocios tradicionales y tienen que deben tener actividades de responsabilidad social empresarial estratégica también para diferenciar un poco mejor las actividades en los cuadrantes diferentes yo voy a dar algunos ejemplos entonces en la área de educación siempre en todas partes del mundo existe ese problema de la educación y la empresa puede actuar en formas diferentes para tratar de responder a ese problema o a ese desafío en la área de negocios tradicionales cuando la empresa formula programas de capacitación internas para personas nuevas que o han terminado la facultad o han terminado el colegio cuando capacitan sus funcionarios para hacer mejor el trabajo sea en la fábrica sea en la área de distribución eso de una forma está ofreciendo ofreciendo nuevas capacidades para esas personas pero eso es realmente una parte del negocio tradicional de la empresa ellos tienen que hacer eso para asegurar que la empresa va a funcionar de una forma eficiente ¿no? Otro ejemplo en educación esta vez en la filantropía cuando existen ejemplos cuando una empresa está ofreciendo becas está dando becas a comunidades eso sería un ejemplo de filantropía y es un ejemplo excelente de filantropía hay muchas personas nosotros sabemos que necesitan esas becas pero no está respondiendo a la causa raíz y va a tener ese límite que Paloma explicó al comienzo de solamente hay un límite que la empresa puede hacer eso todavía en la área de educación pasando para la responsabilidad social empresarial estratégica cuando la empresa sabiendo que comunidades necesitan nuevas oportunidades y cuando sabiendo que el sistema de educación no está resolviendo todos esos problemas la empresa puede trabajar con autoridades locales con otras empresas con sus proveedores con ONG con fundaciones para tratar de resolver los problemas más sistemáticos eso puede ser a través de fortalecer el sistema formal educacional puede ser en el proceso de crear más conexiones entre los colegios y las facultades y las empresas para fortalecer el proceso de capacitación puede ser de dar nuevas oportunidades a comunidades que son más marginalizadas para participar con esas instituciones eso sería un ejemplo de responsabilidad social empresarial estratégica y otra vez en valor compartido cuando una empresa sabiendo que la empresa necesita nuevas fuentes de talento y sabiendo que existen comunidades marginalizadas que no están teniendo oportunidades para participar la empresa otra vez muchas veces en alianzas con otros pueden crear programas que permiten personas de esas comunidades más marginalizadas tener una oportunidad para así capacitar y cuando esas personas entran en la empresa eso sería un ejemplo de valor compartido porque tiene un retorno para la empresa porque tiene una nueva fuente de talento pero también está cambiando el sistema para ayudar personas de esas comunidades a participar en el sistema entonces nosotros usamos esa herramienta la matriz 2x2 de impacto social y al negocio mucho con las empresas para ayudarles a organizar sus actividades y siempre pensar qué es la intención del programa como ya mencioné siempre las empresas van a tener que tener actividades en todos los cuadrantes pero deben preguntarse si hay una oportunidad de tener más impacto social entonces pasar más hacia arriba en el eje vertical y deben preguntarse si tienen oportunidades para tener más impacto al negocio y mudar hacia la derecha buscando si existen oportunidades de valor compartido y creo que ahora queremos ver si tienen preguntas sobre este modelo y la herramienta esos pueden ser preguntas sobre cómo sus empresas podrían utilizar la herramienta o para clarificar un poco esclarecer un poco preguntas si una actividad es filantropía o responsabilidad social empresarial estratégica o valor compartido quisiera hacer un comentario pregunta podría haber una disonancia entre el impacto al negocio y el impacto social creo que lo que debería predominar es el impacto social el propósito voy a poner un ejemplo de una empresa peruana que hace valor compartido y que no tiene un inmediato impacto en el negocio colegios peruanos colegios peruanos lleva más de una década pero todavía no es rentable va a ser rentable todavía no es rentable invierten usan crédito siguen ampliando de hecho tienen ahora un proyecto han destinado recursos económicos y un equipo de gente para llevar a una clase económica inclusive menor de la que hoy día son sus clientes naturales para darle esa misma educación pero un menor costo entonces uno diría bueno eso es valor compartido claramente hay un retorno inmediato económico no lo que hay es un propósito de impacto social de impacto humano hay una visión clarísima y entonces cuando cuando escuchamos tiene que haber impacto social tiene que haber impacto económico vamos a encontrarnos en alguna situación en la que tenemos que tomar una decisión en cambio si nosotros decimos el negocio debe tener un propósito y el único propósito que tienen todos los negocios es resolver necesidades ambientales sociales humanas cualquier industria y si es una necesidad importante la que se resuelve yo diría que es casi 100% que va a ser rentable porque está resolviendo una necesidad entonces esa es la única cosa que no sé cómo lo vería cómo quisiera comentarlo porque voy a poner un ejemplo ya Perú junto con Bangladesh con India y algunos otros países se hizo muchísimo en la inclusión financiera en el microcrédito desde hace 40 45 50 años cuando se crea Acción Comunitaria del Perú y se crea MiBanco y entonces fue un gran avance en lugar de que el microempresario vaya a la geotista que le cobraba 20 25% al mes tenía ahora una alternativa formal bancaria pero igual el crédito a estos microempresarios sigue siendo altísimo y por supuesto comparado con el crédito a empresas que tienen un mayor respaldo es una gran diferencia la respuesta a eso es que hay más riesgo y es una buena respuesta el problema es que nos hemos quedado allí si los empresarios somos capaces de innovar todo de crear modelos de negocios de tener extraordinarias ideas ¿por qué no hemos logrado todavía que ese crédito a los microempresarios tenga un costo por lo menos igual que a las otras empresas? y yo creo que la respuesta es porque no está en el propósito todavía es decir si vimos un impacto social de incluir financieramente a un sector muy importante de la economía en el Perú porque la mayoría son microempresarios en el país pero nos fuimos un poquito más allá porque nos encontramos con el impacto en el negocio esa es la parte que hace un poquito de ruido para mí no tengo que tener la razón pero igual quiero quiero manifestarlo porque yo creo que que hay un orden y el orden es genero impacto y como resultado tengo utilidades a veces estas no se dan en forma inmediata como el caso de Innova y a veces se quedan solamente allí sin poder avanzar más como digo en el caso de microcrédito que acabo de señalar no sé si tienes algún comentario sobre eso gracias si gracias Jorge gracias por el comentario excelente y muy importante una cosa que has mencionado yo creo que es muy importante dejar muy claro que eso es que estrategias de valor compartido muchas veces no siempre pero muchas veces llevan más tiempo entonces si las empresas están evaluando el éxito de sus estrategias después de seis meses después de un año después de dos años muchas veces tienen que saber que lleva más tiempo porque todo este proceso de crear una estrategia que puede ayudar a resolver un problema complejo eso va a llevar más tiempo que una estrategia tradicional pero yo tengo que tal vez diferenciar algo o responder a un punto y una parte de eso es la definición de valor compartido que por definición tiene un retorno para la empresa eso es por la definición es la definición de Michael Porter y Mark Kramer cuando escribieron el artículo entonces por definición tiene que tener ese retorno entonces como ya mencioné hay muchas actividades muy importantes actividades sobre que avanzan el propósito de la empresa que son muy importantes pero no son valor compartido y yo quiero dejar muy claro que realmente una empresa que tiene una estrategia de propósito debe tener actividades de valor compartido y debe tener otras actividades que ayuden a avanzar ese propósito que no van a tener un retorno para la empresa pero una estrategia de valor compartido por definición va a tener un retorno para la empresa la otra cosa que yo quería mencionar es que una razón por la cual para nosotros estrategias de valor compartido son tan especiales es en nuestra experiencia que no es universal pero ya hemos hecho esas estrategias con 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 más de 500 empresas cuando el liderazgo de la empresa descubre que una estrategia no va a tener un retorno para la empresa es casi casi siempre en algún momento empiezan a prestar menos atención a eso a las que las actividades que si van a tener un retorno para la empresa y eso es porque siempre los los ejecutivos sienten una presión de las personas que son los dueños de la empresa sea una empresa privada o una empresa pública que va a exigir este retorno económico para la empresa entonces para responder a tu punto si para nosotros también el propósito es más importante y las empresas que realmente tienen un propósito van a tener una ventaja en encontrar oportunidades de valor compartido y deben buscar otras actividades que avancen su propósito que no tienen un retorno para la empresa pero por definición esas actividades de valor compartido tienen que tener ese retorno financiero para la empresa aunque si lleva un poco más tiempo para llegar ahí me permite un minutito nada más menos de un minuto estoy absolutamente de acuerdo contigo lo único que digo es la narrativa es lo que me hace ruido lo que creo que es disonante es creo impacto pero tiene que tener resultado eso eso es obvio el resultado es la consecuencia no es el propósito el propósito es generar impacto y sabes dónde está la prueba ácida está en cómo medimos cuando tú ves lo que ocurre en la gran mayoría de las empresas en el mundo no sólo en el Perú mira cómo miran los sistemas de evaluación y de compensación a los CEOs a los gerentes es primera línea del estado de ganancias y pérdidas market share ventas crecimiento última línea resultados es más cuando tú ves en cada trimestre cuando se informa en las empresas públicas a los inversionistas hablan de tres cosas cómo crecí en ventas cómo crecí en utilidades y cuál es mi guideline para el trimestre siguiente por eso es que hacer esto realidad requiere cambios profundos y eso se hace cuando el modelo de negocios ha puesto al ser humano y su ecosistema en el centro y eso lleva a cambiar las métricas lleva inclusive te digo hasta la compensación porque si no lo que ocurre y eso lo vemos todos los días es greenwashing purpose washing window dressing eso es lo que está ocurriendo hay que salir de allí y hay que sincerarlo bien entonces yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú me dices lo que me hace ruido es la narrativa y cómo eso se refleja en las empresas en cómo están viviendo las cosas y la verdad es que la única manera en que uno se da cuenta cuando eso cuando eso es cambio es cuando la empresa se ha referido en su concepto de éxito y su concepto de éxito tiene que ser ambiental social humano económico las empresas tenemos que ser absolutamente rentables y muy rentables porque no serlo no sería ético porque la rentabilidad sirve para seguir generando soluciones ambientales sociales y humanas ¿no? entonces esa es la parte que yo digo tenemos que darle un orden en las cosas y primero es el propósito primero es para que exista primero es cuál es lo que yo genero la utilidad es la consecuencia pero estoy de acuerdo contigo en todo lo que tú has explicado la parte cómo lo manifiestas y eso cómo se instrumentaliza en el modelo de negocios y en el modelo operativo y en las mediciones es importante gracias tenemos una pregunta también bueno gracias Jorge gracias Ben por sus respuestas y sus preguntas ha sido bien interesante yo igual quería permitirme un comentario sobre esto también y creo que tanto el propósito como el valor compartido pueden coexistir y algo importante que hemos aprendido de la edición pasada es que a veces las empresas en el más alto nivel tienen claro que tienen que tener propósito pero no necesariamente saben cómo ejecutar ciertas cosas y hay algunas otras áreas de la organización que cuando tienen estas estas iniciativas o tratan de llevar las estrategias de valor compartido demuestran a la interna de la organización una manera de ejecutar una parte del propósito solo quería sería quería comentar esto porque nos pasó con un par de las empresas reconocidas que nos decían hemos podido demostrar como valor compartido esto y ahora estamos sumando al propósito áreas que de repente no necesariamente tenían tanta visibilidad hacia la parte de arriba digamos de la organización entonces solamente quería comentar eso como una adicional y quería darle el pase a Caro Vargas que tenía una pregunta la puso en el chat no sé si Caro quieres abrir tu micrófono sí gracias va más o menos en la línea de lo que también has puesto Jorge hace unos minutos y el tema es necesitamos ese tipo de herramientas puesto que muchas veces las empresas cuanto más grandes son más escépticas se vuelven respecto a lo que significa lo positivo de la convivencia de estas diferentes intervenciones estratégicas que viene haciendo desde el negocio tradicional hasta lo que es el reto que implica hacer un valor compartido coexistiendo esto con las otras porque en países como el nuestro definitivamente las empresas siempre van a ir por mantener líneas de filantropía algunos programas de responsabilidad social empresarial no quiero generalizar pero es lo que suele encontrarse más en el mundo ahorita que tenemos en el país el tema es cómo generar esas condiciones de convicción al interno de la empresa lo que planteaba Jorge Medina me gustaría que fuese el pensar de todos los directivos de los CEOs muchas veces esto es así los CEOs de las empresas los decisores de mayor jerarquía si lo entienden pero se va diluyendo esto cuando baja a los niveles gerenciales intermedios y eso ahí Luis Miguel creo que Miguel te acordarás en las épocas en que compartíamos en Tajamarca muy bien las tenían claras arriba los que deciden pero se va diluyendo y distorsionando esa pasión que debe haber en toda empresa de generar el valor compartido en lo que tú justamente has explicado y que nos parece que también Jorge ha añadido cosas muy interesantes entonces cómo hacer para ese convencimiento interno que tiene que partir de lo más alto de las empresas para que sean pues esos agentes catalizadores de este ganar-ganar que necesitamos hacer gracias si yo quisiera comentar un poco sobre eso Paloma creo que lo importante es que cuando valor compartido se logra entender que es una estrategia de negocio ahí es donde hay mayor involucramiento y donde se puede ejecutar y permanecer en el tiempo el ejemplo de Cemex que se convierte ya en un parte del negocio lo que la iniciativa el ejemplo que hemos visto de Fibra también es una reducción y una eficiencia en el tema de los proveedores en un caso práctico que yo he participado es que una vez que el CEO dice bueno esta es una iniciativa no del área de responsabilidad social sino es una iniciativa de toda la empresa y como decía Jorge cuando la mejor forma de hacer lo que sea así fue cuando le puso el KPI el compromiso al área de por ejemplo la iniciativa de proveedores locales se la puso al área de finanzas la eficiencia de lograr que los proveedores locales de las comunidades trabajen también se lo puso al área de operaciones entonces ahí cambió todo el vicepresidente de operaciones inmediatamente fue a buscar al vicepresidente de asuntos corporativos y decirle oye ¿cómo es esta iniciativa para hacerla? inmediatamente entonces creo que eso es importante y lo otro es yo considero que el propósito para lograr el propósito que comentaba Jorge una herramienta importantísima es hacer iniciativas de valor compartido y también está alineado con los ESG está alineado con los ODS creo que la mejor forma de hacer los ODS y hacerlos ESG que ahora a nivel mundial exigen a todas las empresas tener compromisos que anualmente se tienen que reportar la mejor forma de lograr eso la forma más rentable es hacer a través de valor compartido a través de estrategias de negocio gracias me encanta la respuesta de Miguel yo quería agregar un otro aspecto yo creo que una cosa muy importante Caro es preguntar a la empresa a los líderes de la empresa que es más importante es más importante para la empresa poder demostrar actividades que muestra al mundo que le importa el problema o es más importante resolver el problema entonces si por ejemplo una empresa tiene un problema muy grave que no está encontrando personas suficientes para posiciones en sus fábricas o en su sistema de distribución el problema principal la cosa principal es cómo resolver el problema entonces no van a solamente buscar cosas que si son más sencillas como ofrecer becas o donaciones van a pensar en cómo pueden cambiar ese sistema para que ellos puedan tener acceso a ese talento en el futuro entonces eso es la diferencia muy importante y yo siempre cuando yo estoy hablando con CEOs y con líderes de empresas sobre estos temas yo pregunto siempre ¿a qué es más importante? ¿Quieres tener una historia para compartir con el mundo o realmente quieres resolver el problema? porque si quieren resolver el problema si necesitan resolver el problema van a estar disponible o van a estar preparados para realmente armar esas estrategias que son un poco más complicadas muchas gracias por las preguntas y las respuestas también hemos cumplido nuestro límite de tiempo para preguntas así que vamos a pasar a la última parte de este workshop y quiero compartirles rápidamente algunos alcances de cómo postular a empresas que transforman el Perú ¿no es cierto? las postulaciones se hacen a través de la página web www.empresasquetransforman.pe la postulación es gratuita en esta edición en esta web van a poder encontrar el folleto informativo las bases de postulación los casos que fueron reconocidos el año pasado también se están en busca de inspiración y este es el cronograma general de lo que va a suceder iniciamos nuestras postulaciones el 5 de mayo y las vamos a dejar abiertas hasta el 16 de junio luego vamos a iniciar con la etapa de evaluación y el anuncio de la lista 2022 se hará en octubre en un evento especial además tendremos luego un programa especial en radio RTP para contar algunos de los casos y finalmente vamos a mostrar a todas las empresas que han sido reconocidas en CADE Ejecutivos en noviembre es la versión 60 del CADE Ejecutivos y van a tener las marcas un espacio para ser reveladas digamos oficialmente ¿qué empresas pueden postular? puede postular cualquier empresa que tenga operaciones en el Perú que esté generando o tenga iniciativas de valor compartido ¿cierto? tenemos dos categorías la lista general que es para las empresas con facturación de más de 15 millones y la empresa perdón y la categoría de creciendo para transformar es para empresas con facturación de menos de 15 millones pueden participar empresas de cualquier rubro de cualquier tamaño que operen en cualquier lugar del país por último los criterios que vamos a evaluar son el impacto positivo que se está teniendo en la sociedad o el medio ambiente el beneficio que se está generando para la empresa y finalmente tenemos un filtro de integridad en forma de una declaración jurada que pueden encontrar en el formulario de postulación ¿no es cierto? es necesario que sea una firma de esta declaración jurada para poder tenerlos en cuenta tener sus empresas en cuenta antes de antes de irnos quería dejarlos con un pequeño video con detalles acerca de cómo postular y recuerden que pueden comunicarse con nosotros a empresas que transforman arrobaipae.pe solicitarnos una reunión personalizada para poder ayudarlos a definir si es que su iniciativa es valor compartido o no ahí Mariana les ha dejado un link en el en el chat donde pueden simplemente ingresar y escoger un horario para tener esta asesoría y automáticamente tenerla agendada con nosotros el video de este taller va a estar colgado en el youtube de IPAE espero que en la tarde lo podamos tener ya pueden revisarlo contáctense con nosotros para lo que necesitan y muchísimas gracias por haber participado los dejamos con este video final y hasta la próxima gracias hola hoy te explicamos cómo postular tu iniciativa a la lista de empresas que transforman el Perú 2022 ingresa a www.empresasquetransforman.pe donde encontrarás el joyete informativo y las bases de postulación que te recomendamos leer para conocer todas las especificaciones del proceso de postulación haz clic en el login para crear una cuenta y empezar tu postulación al ingresar encontrarás cuatro secciones información general impacto social impacto del negocio y filtro de integridad la plataforma te permitirá guardar tu avance conforme vayas llenando tu postulación cuando llegues a la sección de filtro de integridad descarga el archivo de declaración jurada para poder completarlo y luego deberás subirlo a la plataforma el botón para enviar tu postulación se activará cuando hayas completado el 100% de las respuestas puedes postular desde el 5 de mayo al 16 de junio si tienes dudas o necesitas apoyo contáctanos a empresasquetransforman arrobaipae.pe o al 984-128-770 esperamos tu postulación para ser parte de la lista de empresas que transforman el Perú 2022 el Perú de la lista